Hola, muy buenos días. Estamos a martes 17 de septiembre. Nuestra lectura en el día de hoy se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, en segundo de Crónicas, capítulo 33, en el Salmo 71 y en segunda Corintios 3. Meditaremos en el Salmo 71, del versículos 1 al 6. Prestemos atención a la lectura. Salmo 71, versículos 1 al 6. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque Tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque Tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, Tú fuiste el que me sacó. De Ti serás siempre mi alabanza. Muchas gracias, Eli. Esperanza y confianza de la juventud. El Salmo 71 revela la declaración de fe y esperanza de un anciano que sirve a Dios desde su más tierna edad y ahora, después de muchos años, muestra con mucha convicción que el Señor sigue siendo su esperanza y su verdadera confianza. Es feliz la persona que ha tenido el privilegio de conocer al Señor siendo joven. Las personas que aceptan a Jesús en su edad avanzada descubren cuánto tiempo perdieron alejados del Señor. Por eso, para el joven es valioso servir a Dios desde su juventud. Algunos jóvenes piensan que por ser inmaduros, primero necesitan disfrutar de la vida antes de convertirse en creyentes en Jesús. Pero ellos se hacen daño a sí mismos si eligen los caminos que el mundo propone. A veces son muy turbios. Drogas, alcoholismo, sexo y otros tipos de vicios. Otras veces no son tan turbios. Puede ser una carrera, el materialismo, el obtener sus propias metas sin ser personas corruptas, pero sin contar con Dios en la experiencia de la vida diaria. Los jóvenes que sirven al Señor son los que disfrutan la vida verdadera y gozan de las bendiciones del Señor. Es maravilloso sentir la presencia del Señor en los años tiernos de la niñez, la adolescencia, la juventud, la etapa adulta y poder luego mirar hacia atrás. Y como hace este anciano, poder dar gracias a Dios por haber contado con él a lo largo de su vida. En este caso vemos al Señor como la esperanza de la juventud a la vejez. La declaración de este anciano de que el Señor es su esperanza es un testimonio elocuente para que nuestra juventud deposite toda, toda su esperanza en el Señor. Al depositar su esperanza en el Señor, el joven puede vislumbrar un futuro mejor. Dice Proverbios capítulo 23 y versículo 28, 18, lo siguiente. Hay una esperanza que no perece, una esperanza que no muere. Siempre hay esperanza cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. El salmista expresa una confianza continua en Dios y esta confianza no es momentánea, sino que ha sido constante a lo largo de su vida. Por eso el llamado en esta mañana a los jóvenes es que ellos pueden aprender de la confianza inquebrantable de aquellos que peinan canas, que han confiado en Dios, en tiempos de confusión e incertidumbre, pueden ver en la vida de los ancianos un modelo de fe. En el Salmo 39, 7, David, que también sirvió al Señor desde su juventud, expresa Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Luego el Salmo 146, verso 5, dice Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, en su Dios. Volvemos al Salmo 71, los versículos 2 y 3, hay una expresión maravillosa allí. Dice, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Así que el salmista ve a Dios como una roca. Ayer hemos hablado de eso, una imagen de estabilidad y refugio. La experiencia de la vida le ha enseñado que Dios es su fundamento, su constante protección. Los jóvenes necesitan saber que la verdadera estabilidad y seguridad no están en las cosas materiales o temporales, está en la roca de los siglos, en el Señor. En Jeremías 17, 7, el salmista dice Bendito el varón que confía en Jehová. Y más tarde el apóstol Pablo le dirá a Timoteo, Jesucristo, nuestra esperanza. Esa es la expresión de un pastor que habla con su joven discípulo y le recuerda cuál es su roca, cuál es aquello que, quién es la persona que le da estabilidad. Y en el saludo, la dedicatoria de la carta, en el capítulo 1, verso 1, le dice y llama a Jesucristo nuestra esperanza. Pero no sólo es la esperanza, el Señor es la confianza de la juventud a la vejez. El salmista indica que el Señor es también no sólo su esperanza, su confianza. La confianza y la esperanza van de la mano. Esperanza es una palabra derivada del verbo espera y confianza deriva del verbo confían. Así podemos afirmar que la esperanza es hermana gemela de la confianza, pues quien espera confía y quien confía espera. Y en el verso 5, dice el salmista, porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía, desde mi juventud. El salmista recuerda que desde su juventud Dios ha sido su esperanza. Y este testimonio personal es clave para el ejemplo que dejamos a las generaciones que vienen detrás. Los jóvenes pueden encontrar esperanza en un Dios que ha sido fiel a lo largo de toda la vida y el testimonio de los ancianos es un recordatorio de que Dios ha sido fiel en el pasado y seguirá siendo fiel en el futuro. Y dice el salmista en el verso 6, por ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Este versículo muestra cómo Dios ha estado presente en la vida del salmista desde antes de su nacimiento. Su relación con Dios ha sido profunda y duradera. Y hacemos un llamado a los jóvenes que me escuchan. La fe no es sólo algo que se cultiva en un momento de la vida, sino que puede ser una realidad que comienza en la niñez y sigue hasta la vejez. En el Salmo 37, verso 5, David aconseja, Es un consejo maravilloso a tener en cuenta cuando se comienza el camino de la vida. Esa etapa de la adolescencia, la juventud, cuando se toman determinaciones, ¿qué carrera voy a seguir? ¿Cuál va a ser mi oficio? ¿A qué voy a dedicarme en la vida? Confía en el Señor, espera en el Señor. El salmista no sólo habla de su confianza en Dios, sino también de su deseo de alabarle por siempre. Y esta es una reflexión para aquellos que ya peinamos canas. Tenemos una responsabilidad, compartir nuestra experiencia, nuestro testimonio con los más jóvenes. Ellos pueden ser un ejemplo, pueden ver en nosotros un ejemplo vivo de cómo la fe nos ha sostenido a lo largo de la vida. El Salmo 125, el verso 1, asegura lo siguiente, Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y entonces, desde esta seguridad y esta experiencia, desafiamos a los que vienen detrás, los jóvenes, que deben aprender a escuchar a los ancianos, valorar sus historias, las experiencias de vida, Estos testimonios son una fuente de sabiduría y fortaleza para enfrentar los desafíos que vendrán. En el Salmo 40, David expresa, Pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor. David una vez más combinó la esperanza con la confianza en el Señor y el resultado de eso fue la respuesta a su clamor. Los que depositan su esperanza en el Señor, dirá más tarde el profeta Isaías, tendrán nuevas fuerzas. Capítulo 40, verso 31. Y los que depositan su confianza en el Señor, serán bienaventurados, dice Proverbios 16, 20. Por eso es el legado de esperanza. Este pasaje resalta cómo la vida de fe del anciano puede ser un faro de esperanza para los jóvenes. Por eso te invito a ti, que eres mayor anciano, a compartir tu fe, tus historias de confianza y de esperanza. E invito a los jóvenes a recibir ese ejemplo, ese legado con humildad y agradecimiento. Padre amado, en esta mañana invocamos tu nombre agradecidos, en mi caso porque miro hacia atrás y veo cómo me has sostenido y me has bendecido a lo largo de la vida. Y quiero comunicar este mensaje para que los jóvenes, los que me observan, los que vienen detrás, puedan ver en mi ejemplo un desafío y un aliento para poner su confianza también en ti. Eres bueno y fiel y te amo y te adoro. Y quiero invitar a los que me oyen a adorarte y amarte en este día y a decirte, Señor, gracias, gracias, porque has derramado tu gracia y tu favor. Y te rogamos que muchos más nos imiten a vivir con esperanza y confianza en ti. En tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles. Mañana miércoles nos reencontramos. Muy buenos días. Amén.